Mujer mayor. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Porque... ¿Locura? ¿Locura? ¿Aceitas entonces lo que es? Sí. Es el escalofriante testimonio de un nieto que confesó haber asesinado a su abuela al atacarla con un cuchillo en su cuello mientras ella dormía. ¿Tu abuela estaba en su dormitorio? Sí, estaba durmiendo. ¿Estaba cubierta? Sí, estaba. ¿Y la frazada que hicieron con la frazada y se encontraba en el coche? Ah, eso sí, no sé. Al momento que terminé de hacer la acción corrí y me escondí en mi cuerpo. ¿De costado? ¿De costado? ¿Ya? Con el cuello expuesto. ¿Ya? Pues así. ¿Ajá? Ya. Y solo me dejé llevar entre el cuchillo y ya. Luis David Valle Vendezú de 18 años narró con total frialdad ante la policía cómo ocurrieron los hechos. Incluso aseguró no sentir culpa. Ya, este, después de que le enterré el cuchillo mi abuela se levantó. Ya. Se levantó y corrió por la sala. Por eso la sala estaba marchada. Sí. Eh, después de eso ahí sí me encerré en mi cuarto. Ahí sí me encerré en mi cuarto. No escuché nada. Me hice loco. No me sentí culpable. Hasta ahora no me siento culpable. De hecho, me siento completamente normal. Él fue denunciado por su propia madre, quien llevó de emergencia a Adelaida Vendezú Canales de Valle de 72 años hasta el hospital Negreiros, en donde lamentablemente falleció. El asesino confeso justificó que la atacó porque ella lo envenenaba. ¿Por qué? ¿Por qué has asesinado a tu abuelito? Ah, por venganza. Me he estado enterando que me he estado venenando. ¿Y por qué crees que te he estado venenando? Para que me muera. Él permanece detenido en la comisaría de Bocanegra y podría seguir un proceso por el delito contra la vida, el cuerpo y la salud. Yo lo creo que era.